Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Laura Valse, ella es diputada de la Asamblea Nacional por el PPT, pertenece a la Comisión de Administración y Servicios Públicos. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted ha venido trabajando en una ley que ahorita definitivamente se convirtió en noticia, que es la ley de preventa de inmuebles. ¿Por qué esta ley? Bueno, efectivamente, en la Comisión desde hace aproximadamente dos años, nosotros hemos venido recibiendo en la Comisión todas las denuncias con respecto a las irregularidades que vienen ocurriendo en este mundo de la preventa. Y una vez que hicimos el diagnóstico de lo que efectivamente estaba pasando en el país, nosotros nos dimos cuenta de que una de las problemáticas es que no había unas normas, no existía una legislación que regulara la relación entre el comprador y el vendedor, siempre hablando en el término de las preventas, de las viviendas en construcción, o lo que todos conocemos, las compras en maqueta. A partir de ese momento, nosotros empezamos a trabajar sobre un instrumento para evitar ese vacío y para evitar esa diferencia que ha pasado, que ha traído como consecuencia todas estas irregularidades en el mercado. En esto hemos convocado no solamente a los afectados, sino también a las cámaras, a las cámaras de la construcción, a la cámara inmobiliaria, a los afectados, al INDEPAVI, y hemos tratado de conformar, de elaborar un instrumento sencillo, práctico y que realmente reconozca cuál es la problemática para poner las reglas del juego con claridad. ¿Para qué? Para que el productor de inmuebles no se sienta afectado, pero para que el afectado, que es en este caso el comprador, nos sienta cuál es el camino que debe recorrer en caso que vea violentado alguno de sus derechos. ¿Cuál es eso? Tampoco, disculpa, tampoco nosotros queremos paralizar el proceso de construcción, porque todos necesitamos que la construcción de viviendas siga avanzando en el país. Entonces, esta ley lo que quiere es una norma sencilla que lo que pretende es regular la situación y aclarar lo que está pasando. ¿Cuáles son los ejes justamente de este instrumento jurídico? Ahí, en primer lugar, porque el diagnóstico es muy importante de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado que en el mundo de la preventa hay construcciones que han podido avanzar sin una permisología previa, hay también la rescisión de los contratos de manera unilateral, hay también los cambios de estructura, usted compra una cosa y a la hora que le van a entregar el inmueble se encuentra con otra cosa, hay mora sin justificación alguna, y esto lo que trata es, primero, que si usted va a vender una obra, un inmueble, una construcción, tiene que tener primero establecidas unos permisos previos que se requieren, luego tiene que notificar al INDEPAVI. El proyecto tiene que ser debidamente aprobado por la región que corresponda, si es el organismo municipal, regional o nacional. En segundo lugar, establecemos la imposibilidad, aunque ya lo resaltamos aquí, de que no se puedan hacer las rescinciones unilaterales por parte de los constructores o de los productores de inmuebles. ¿En qué consiste eso? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Nosotros dentro de la comisión no partimos de la tesis, en primer lugar, de que todos los que trabajan en el mundo de la producción de inmuebles son estafadores o son personas que están inmersas en el mundo de la corrupción. Las generalidades siempre son malas y dañinas e injustas, además. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Evidentemente no podemos dejar a un lado toda la serie de irregularidades que hemos tenido. Entre eso, si usted compra un inmueble y por cualquier causa que los productores, hasta ahora la mayoría, de acuerdo a los casos que tenemos nosotros, le decide rescindirle a usted su contrato, se lo rescinden. Y para que le devuelvan a usted ese dinero, pueden pasar meses, en el mejor de los casos, pero la práctica no ha demostrado que pasan años y a usted no le devuelven aquello que usted aportó para hacerse parte de esa... Y eso, por supuesto, es un daño, una desigualdad, un daño, un perjuicio que se le causa a los compradores. También estamos conscientes de que hay una serie de elementos que producen la mora por parte de los constructores, la permisología, se ha convertido realmente en un karma para los productores de inmuebles. Pero también tenemos un problema que es el problema de los registros. También en este momento no se puede registrar ese volumen de documentos que se hacían antes. Hay un retardo por parte de la banca para la aprobación de los créditos. No es posible, por ejemplo, que un crédito para vehículos, usted se lo aprueben en 48 horas, por ejemplo, y un crédito para una vivienda se tarden hasta 3, 4 meses o más para aprobarle ese crédito. Ahora bien, fíjese que usted ha mencionado que en esta ley se contempla que los constructores tienen que cubrir una serie de pasos y de permisos. Y por otra parte, también usted mismo está diciendo que los mismos constructores se quejan de estos retrasos en los registros y en todas estas instancias. Ahora, ¿esta ley no estaría incrementando la burocracia para poder acceder a una vivienda? No, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta que no. Nosotros lo que simplemente estamos estableciendo es evitar esa situación, es lo mayor que queremos hacer. Evita no crear una barrera más. No, esa no es la idea. Porque además existen ya unos mecanismos con la reforma que se le hizo a la ley del INDEPAVI y por eso el INDEPAVI en este momento, esta asamblea hizo esta reforma y por eso el INDEPAVI en este momento puede intervenir en el asunto de los inmuebles porque es posible realizar algunos procedimientos. La idea no es otaculizar. La idea es facilitar tanto para el vendedor, el comprador, que se sienta el comprador, el que va a adquirir su vivienda, la sede de su hogar, se sienta seguro, se sienta protegido y sepa cuál es la ruta, cuál es el camino que debe seguir a la hora de comprar un inmueble. Tenemos, no todos los casos son iguales. Nosotros aquí establecemos que cuando una persona quiera rescindir su contrato, yo comprador, decido rescindir mi contrato porque ya no me interesa la negociación, debo pasarlo por escrito al constructor o al productor del inmueble, como se le llama ahora, y en un lazo de 30 días ese constructor debe devolverme a mí la cantidad que yo le pedí, le di, por ejemplo. Entonces habíamos hablado de un lazo de 15 días, ahora está establecido entre 30 días. Sin embargo, esta ley seguramente en el debate que se va a tener en la plenaria va a tener algunos cambios con el aporte del resto de los diputados que hacen parte de la Asamblea Nacional. Justamente, a propósito de ello, quería que nos dijera en qué estatus está dentro de la Asamblea. Sabemos que aprobó la primera discusión. Sí, esta ley fue aprobada en primera discusión y quiero hacer una mención especial aquí, que fue aprobada por unanimidad por todos los diputados de la Asamblea. ¿Cuándo? Todos los que, estos fueron los primeros, si mi memoria nos falla, fue el primero o el segundo mes de este año, porque nosotros venimos trabajando con este tema hace ya bastante tiempo. Y luego, bueno, no ha tenido el impulso que nosotros hubiéramos querido dentro de allí, pero en este momento ya en el estatus, como usted dice, se leyó, se le dio su última aprobación en segunda discusión en la comisión y de aquí pasa a la plenaria de la Asamblea. Sin embargo, nosotros pretendemos que esta sea una ley que sea fortalecida por todos los sectores, todo aquel que quiera opinar, todo aquel que crea que pueda fortalecer este proyecto de ley, esta propuesta de ley, será bienvenido como ha sido costumbre en la comisión. Justamente, ¿cómo han reaccionado las cámaras de constructores, las cámaras de productores de viviendas? Bueno, nosotros dentro de la comisión siempre hemos estado puertas abiertas, no todo para los afectados y para los constructores. En el término de estos dos años, nosotros debemos decir que esa comisión se ha convertido en una gran mesa de diálogo entre cada uno de los problemas que han ido a nuestras oficinas, a nuestras oficinas en la comisión, en el piso 7, en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos resuelto muchísimos problemas antes de ir al INDEPAVI, antes de ir al Ministerio, porque también hemos mandado expediente al Ministerio Público, pero también hemos resuelto en nuestras mesas de diálogo muchísimos problemas en una conciliación, una concertación entre afectados y constructores. Nosotros esperamos que esto sea bien acogido por parte de las cámaras, porque la idea, como lo dije al inicio, no es obstaculizar, no es lograr la paralización de los proyectos de inmuebles, porque ahora esto es una opinión mía que no compromete ni a la comisión ni a otras personas. El gobierno, este o cualquier otro, no va a poder resolver el problema de la vivienda por sí solo. El gobierno necesita la concertación de todos los factores para resolver el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda no es solamente la preventa, el problema de la vivienda son los contratos de arrendamiento, la reforma de la ley de propiedad horizontal, la producción de inmuebles. Y nosotros hemos venido también trabajando y tratando de impulsar una ley que hemos llamado la construcción de vivienda popular, que es para quién, para todas esas personas que están fuera del sistema de política habitacional o estando dentro del sistema de política habitacional, no acceden a los créditos porque su conducta, su papel crediticio no le permite llegar allí. Pero eso va a ser tema de otro programa y aprovecho para solicitarte una invitación para hablar de esa ley que es muy importante para la población venezolana. Nos interesa y nos interesa mucho y sobre todo cuando esta ley sea aprobada. Muchísimas gracias a la diputada Laura Valls, diputada de la Asamblea Nacional por el PPT, conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso va a estar con nosotros Analicia Alba y un médico sexólogo tratando un tema que seguramente a ustedes le va a importar muchísimo. Las mujeres y el sexo, machismo y mentiras sexuales. No se lo pierda, eso es ahorita, regreso. No se lo pierda, eso es ahorita.